Hola, holas para todos, no importa donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo en este maravilloso día, quiero decirle que tienen una oportunidad excelente, que hoy está en tu mejor momento. En este momento te traigo una reflexión, se podría llamar, o una historia. La he llamado, la piedra en el camino, o cómo evitar tropezar de nuevo con la misma piedra, que es una palabra muy conocida por todo, en cualquier país del mundo, en diferentes idiomas, pero en todas partes. Viene siendo la misma. Siempre tenemos ese miedo oculto, y nos van pasando cosas una y otra vez, de la cual yo le he llamado esa piedra, la piedra que nosotros enfrentamos a diario. Puede ser un problema del pasado, una relación amorosa de tu espareja, hombre o mujer, cual sea tu sexo que esté escuchando este audio en este momento. Un problema con un hermano, con su padre, con su madre, con un vecino, con cualquier familiar, con su antiguo jefe o actual jefe de trabajo, que te pone momentos difíciles, donde tú piensas que todo, absolutamente todo, ha terminado, que el mundo se derrumbó, que ya no hay más, que no se puede seguir. Y yo quiero que entiendas que no es así. Que esa piedra se puede vencer, se puede evitar tropezar de nuevo con ella, debido a que una piedra es un objeto sin vida, que no ocupa más que un espacio en la materia física, que la podemos usar para determinadas cosas, pero si no le damos valor, si no la movemos, no se mueve, si no le damos utilidad, es solamente un objeto que no tiene sentido. Así debemos de tratar a la piedra que no esté haciendo daño, que no esté marcando nuestro camino, sea cual sea de la que te mencioné antes, en el caso personal de cada uno. Quiero que tome este consejo como me sirvió a mí en mi momento. Te hablo de cosas personales que yo he logrado, los obstáculos que yo he vencido, los momentos difíciles que si te cuento, puedo pasarme un día o dos días hablando sin parar, sin hablar una sola mentira, dando testimonio de lo que yo he logrado, de lo que yo he batallado, lo que he tenido que superar, cuántas veces me he superado a mí mismo. Y es algo maravilloso. Cuando tú decides, tú tienes algo dentro, cada uno lo llevamos, que no hay absolutamente nada, nada en esta tierra que se compare con la fuerza, porque cada uno de nosotros somos hijos del creador, de ese Dios maravilloso, que nos hizo a su semejancia, que nos dio una fuerza, una decisión libre, un poder para ser tan fuerte como él. Pero en muchas ocasiones, la gran mayoría no lo entendemos, no lo podemos desarrollar o no lo conocemos. Y por tal razón, vivimos a estado a esa bendita piedra y tropezamos una y otra vez, como dice la canción por ahí, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, no vamos a cantar esa canción, es bonita, una excelente letra, pero tenemos que evitarla, porque si usted la canta, usted se está mandando a su subconsciente a repetir el mismo error, a vivir en la misma situación. Yo la canté una vez y la interpreté y después me arrepiento, me arrepentí porque, no por la canción, sino por la cobardía de tropezar y tropezar. Y después de tantas veces cometiendo el mismo error, tuve el valor de tomar la decisión y avanzar. Y en vez de tropezar cuando la vi, ¿sabe qué hice? Le di la vuelta, la reodeé, le pasé por encima, pero no le di ni con el mismo pie ni con el otro, porque no, no podemos darle la importancia. Esa persona, ese objeto, esa situación, lo que sea que te haya marcado, que se haya puesto en tu camino o que esté en tu camino actualmente, dile, no más, piedra está vencida, tú no vas a ser mi piedra de yo volver a tropezar. En este momento, hoy, toma la decisión y sé tú, no puedes permitir que nada ni nadie te dañe, porque solamente a quien tú le da valor o importancia, te puede marcar o te puede hacer daño. Si tú no se lo permites, no hay fuerza en esta tierra que te pueda hacer daño hasta cuando tú lo permitas. Tenlo bien claro, no te dejes subestimar por ninguna situación, que hay situaciones difíciles, sí, pero todo tiene un límite. Y hasta dónde, cuando tú dices ya no más, ya, hasta aquí llegó. Y vendrán nuevas oportunidades, vendrán cosas maravillosas. Todos tenemos un propósito. A veces cuesta entender o descubrirlo, saber cuál es nuestro horizonte correcto, por dónde debemos de ir, por dónde debemos caminar para hacer la cosa bien. Pero si tú buscas dentro de ti, si tú te sientas y te autoanalizas y haz una reflexión breve, analiza lo que has estado haciendo y los resultados que te están dando o te han dado durante muchos años, toda una vida o los últimos seis meses, dos meses de tu tiempo que va, como no debería de ir la cosa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hacer esa corrección, tomar apunte y venir con una nueva vida, con un nuevo propósito, con un nuevo planteamiento. No solo de palabra o de escritura, porque como se hace en la típica promesa de Año Nuevo, que lamentablemente menos de un 3%, un 5% se cumple, debemos de hacer afirmaciones, soñar despierto, crear nuestro sueño paso a paso y te aseguro que lo vas a lograr. Que ese momento que tú estás pasando hoy, yo lo viví, yo lo pasé, yo vengo de muy abajo, de sufrir, de trabajar, de luchar, de pensar que ya no había una salida, que no había nada para mí, porque lo había intentado prácticamente todo. En ese momento yo lo pensé, pero faltaba algo y seguí, no me paré. Mi propia familia, mis amigos, pareja en el momento con la que estuviese, porque fueron varias situaciones, me decían, ya, ya no más, ya no force más, no siga, que no es para ti, esto no va a dar resultado, tú no vas a poder. Y cambia, busca otra cosa, y yo con mi decisión firme, porque un guerrero no tira su espada, un guerrero sigue mientras el cuerpo tiene vida, mientras hay una chispa de esperanza, tiene que seguir, mientras tu alma está en el cuerpo, tiene que seguir. Ya cuando el cuerpo no tiene alma, pues usted terminó. Hasta entonces, si el Creador, si ese Dios que nos hizo, que nos dio su fuerza, su espíritu, está dentro de nosotros, no nos podemos dejar vencer. Ese enemigo no puede, esa piedra, esa piedra que hemos llamado, que son todos estos obstáculos, esa piedra, va a caer, va a ser derrotada, y no vamos a tropezar más con ella. Por eso te digo, amigo mío, en este día tan maravilloso, en este momento, que tú estás escuchando este audio, si te sirvió de algo, si te alienta en tu momento, en tu situación, dale seguimiento. Vamos a estar creando más contenido como este, para seguir ayudando, historia, y a dar a conocer mi historia propia, de lo que yo he vivido, y cómo yo me he dado a un cambio de vida, cómo me he creado a mí mismo, y me he forjado paso a paso. Yo creo que tenemos mucho en común, porque como yo he escuchado tanto audio, y tantas reflexiones, en estos medios, quise dar algo, porque pienso que mucha gente, como yo me ha ayudado de otro, se pueden ayudar y les puede servir. Si es así, te invito a que nos sigas, que compartas esta palabra, quizá no son la mejor que vas a escuchar, pero algo, todo lo que escuchamos, si le damos importancia, en algún momento, para algo nos ayuda, y nos puede motivar a dar un cambio, porque yo lo hice, y si yo lo hice, y yo conseguí mi objetivo, te aseguro que tú lo puedes hacer. Yo he escuchado cientos de miles de audio de diferentes personas, de diferentes categorías, de diferentes temas, y todo aportan algo, y todo ayudan. Nunca te pares, sigue buscando, y no te canses. Que todo túnel, por oscuro, por largo que sea, al final tiene una luz, y cuando esa luz se encuentra, no deja de brillar jamás. Hasta una próxima, que Dios te bendiga, y que tengas mucho, pero mucho éxito. Bye.